¿Qué es el jardín de la delicia? Para este propósito seleccionamos el jardín de las delicias. Estamos hablando del artista Jerónimo Bosch, más conocido como el Bosco. Un pintor flamenco que junto con otros pintores de la época constituyen lo que históricamente se consideró un expresionismo temprano. Estamos hablando de finales del siglo XIV, inicios del siglo XV, coincide con el Renacimiento y establece realmente una propiedad de lo que fue la pintura flamenca. El Bosco, además, está considerado como una obra de mucha imaginación, de mucho misticismo religioso, porque sí toma los temas bíblicos de una manera profusa. Estamos hablando también de obras emblemáticas, además del Jardín de las Delicias. Tenemos La Tentación de San Antonio y El Juicio Final. Estas tres obras son magnánimas desde el punto de vista de lo que es el artista. Este artista, además, por supuesto, tiene la característica de manejar una pintura un tanto primitiva, conocida como Nayi, y también se relaciona con los otros pintores de la época, como son Grunewald. Estamos hablando de Mandín, que es otro flamenco de la época, que más o menos tiene el mismo tipo de característica. Y entonces, él tiene una expresión muy propia, que se proyecta dentro de lo que es ese misticismo religioso. Estamos hablando de una posición muy clara dentro de ese momento. Claro, es decir, la pintura del Bosco tiene muchas variantes. No es propiamente la pintura de Hans Memling, por ejemplo, o de Alberto Durero, propiamente dicho, que son nosotros otros pintores importantes de la época. Entonces, el más cercano quizás, no obstante que no es un flamenco, que es Grunewald, que es alemán, pero que tiene el mismo tipo de influencia. Entonces, la pintura como tal es una pintura fascinante, es única. Se considera como el arte fantástico de la época. Y cualquiera que ve eso es que se fascina solo por el hecho de las imágenes y cómo él relaciona ese momento religioso, histórico, dentro de su propio contexto y dentro de su propia imaginación. ¿Cómo fuera del contexto de lo que fue la Inquisición per se? Porque tiene, real, algunas banalidades que se pueden considerar más de carácter sexual, imaginativas dentro de lo que es ese tipo de visión, y sin embargo, se lo considera como parte de esa expresión propia de lo que fue, pues, el Bosco. Entonces, la pintura, cualquiera que la ve, es una pintura, pues, que es cautivante y que representa, pues, ese momento histórico. Esto es lo que pudiéramos decir de él. Históricamente, por supuesto, estamos hablando de que vivió ese momento de lo que fue el mayor conflicto religioso de la época, cuando se divide, pues, el cristianismo dentro de las dos grandes tendencias, que es el protestantismo y luego la contrarreforma de Roma. Yo relaciono al Bosco con Henry Rousseau, por ejemplo, que es otro primitivista muy propio y también dentro de lo que es la pintura fantástica, porque eso es una manera muy sui generis de expresar religiosidad. Es una visión, por ejemplo, el Jardín de las Delicias no tiene elementos religiosos como tal, pero definitivamente es dentro de ese contexto. Cuando tú te mueves de ese cuadro, por ejemplo, el cuadro del juicio final, pues, claramente estás hablando del paraíso, estás hablando del Espíritu Santo, del Dios y del Jesucristo, de la trilogía, precisamente, cristiana, en donde es el mismo tipo de imágenes, pero ya dentro de lo que es un contexto más vertical a lo que es la ascendencia religiosa de lo que fue el evento, de lo que se llama, pues, el juicio final. Ahora bien, el Jardín de las Delicias es una variante dentro de esto y es un tríptico que representa, pues, tres diferentes imágenes. Ahora, ¿cómo lo explicas? Solamente con mucha imaginación de lo que el Bosco trató de representar.